Se advirtió de esto varios meses atrás, cuando desde Hable el Pueblo y desde La Mirada y Ricardo a través también de sus redes sociales, venía advirtiendo de que uno de los factores para que Dina se quede en el poder más tiempo y que debería ya dar un paso al costado por la situación como se presenta socioeconómica y política, es que iba a tirar la casa por la ventana. Pero esos recursos son limitados, son escasos. ¿A quién se le va a dejar la factura para después? Tú comienzas a repartir en la casa bonos aquí, bonos allá, aumentos aquí, viene el niño, tractores, vamos a comprar también más vehículos militares, portatropa, millones por aquí, millones por allá. Yo le doy a los pescadores, pesqueros, no a los pescadores, a los pesqueros, cuatro o cinco grupos harineros, toma esto, comienzo a repartir. Y al final, ¿quién paga la cuenta? Vamos a ver en imágenes, por ejemplo, qué dice el diario Expreso. Inquietud, vamos a una parte dividida, la portada, la primera plana, ahí tenemos, usted tiene en pantalla el lado derecho. Diego Macera, hay preocupación por el gasto fiscal del gobierno. Cuando tú gastas mucho más, te sobrepasas, ¿quién paga esos platos rotos, esa factura? Hoy se inicia una nueva edición de CADE Ejecutivos, empresarios muestran pesimismo, pesimismo, hay pesimismo. Para el economista miembro del comité de CADE, este año, el gobierno incumplirá la regla fiscal. Se dio ley en el Perú, para que haya un límite en el gasto que tú tienes al año, no te pases de ese límite. Pues bien, ha incumplido, incumplirá, se señala aquí, esta regla fiscal. Lo cual nos pone en riesgo ante las calificadoras internacionales e inversionistas, porque el mundo, el sistema, tú te pasas de esto, del otro, te bajan la calificación. Ahí están las calificadoras Moody's, FICTE, otras. El déficit fiscal a septiembre, llegan los resultados de septiembre, estamos noviembre, pero a septiembre, ya se tiene la estadística, el déficit aumentó a 2.8% del PBI. Todo lo que produces en un año, más de 175 mil millones de dólares, digamos, para este año, para el próximo será más de 234 mil, en fin, de eso, tú no puedes gastar más del 2.8%. Acá ya te llegaste al 2.8%. Los ingresos corrientes del gobierno se redujeron en el noveno mes del año en 13.3% interanual. Los ingresos de este año respecto del año pasado, se han reducido esos ingresos. Tú antes tenías por impuestos, por una serie de rubros, tenías más ingresos. Hoy hay menos ingresos, 13.3%, y encima hay más gasto. Esto es lo que está preocupando a muchos empresarios economistas. Pero hablando de gasto, miren el siguiente documento en pantalla, en este tema del derroche fiscal. El peruano dice, más de 12 mil hogares del sur del país accederán a gas natural barato. ¿Está bien? Hay que invertir, que la inversión sea efectiva, que haya un retorno de la misma y que se ayude a la mayor calidad de vida. Pero, ¿cuánto se está gastando? Es importante gastar, se necesita impulsar el consumo, es cierto. Pero de una manera muy técnica, profesional, especializada, y no quizás porque yo quiero quedarme más tiempo en el poder. Ahí dice, Proinversión y Minem firman convenio para desarrollar proyecto. Más de 12 mil hogares del sur del país accederán a gas natural barato. Presidenta Dina Boluarte destaca esfuerzo del gobierno por masificar llegada del combustible a favor de miles de peruanos. Su distribución en Moquegua, Arequipi y Tacna forma parte de una estrategia amplia que busca extender la cobertura a escala nacional. Qué bonito suena en el papel. ¿Cómo estamos en conectividad en fibra óptica? ¿No se ha demostrado un fracaso tremendo? Te ponen bien bonito en el papel. Pero habla el pueblo, te dice las cosas como son. En fibra óptica hay todo un tema de incumplimiento y de falta de conectividad. Así será también en el tema del gas natural. Entonces, gastos por todos lados. Ahora viene Fonavi, devolución de aportes iniciará en diciembre. Entre otras medidas. Y después, ¿quién va a pagar las cuentas rotas? Veamos la siguiente imagen de Mauricio Quirós Torres cuando toma una imagen de un economista que fue ministro de Economía incluso. Y dice, Perú con 14.600 millones de dólares de déficit fiscal al 27 de mayo del año 23, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Cuánto ha aumentado? Estamos en noviembre. En ese momento el PBI decía 1% de crecimiento del PBI. Hoy es 0.4. ¿Cómo se ha reducido? Y hacía su crítica al Parlamento. Pero hablando de este tema económico del pesimismo, vamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos el CADE. Ejecutivos. CADE ejecutivo o CADE ejecutivos. Los ejecutivos buscan recuperar la confianza y reactivar el crecimiento. Pesimismo, derrotismo. Ya conocemos en el Perú que mucho del capital y en general en el mundo es como el conejo. Al menor ruido el capital huye. Y en Cusco, vamos a ver este encuentro que se inicia hoy en Urubán, Cusco. ¿Qué dice el CADE? ¿Cómo plantean las cosas? Por lo que tenemos aquí, el evento impulsará el diálogo y los acuerdos para restablecer la inversión. Reúne a más de mil líderes de los sectores privado y público. Finalidad, uno de los objetivos de las discusiones será promover algunos mecanismos, como obras por impuestos y las asociaciones público-privadas. Qué bonito sería que caminen. El tema de las asociaciones público-privadas tiene más de 10 años en el país con mayor intensidad. Pero en muchos casos no se han hecho las cosas debidamente y ha terminado también el tema en corrupción. ¿Y qué dice Bloomberg? Vamos a ver Bloomberg a continuación. La inversión en Perú y la siguiente imagen después de CADE Ejecutivo. La inversión en Perú se ve socavada por deterioro de gobernabilidad. Lo que dijo Ricardo, dijo Ricardo en la mirada anoche. Tema de la gobernabilidad. ¿Cuánto problema genera una Dina Boloarte que, viendo la situación personal, individual, arrastra a 33 millones de peruanos al caos que estamos viendo, a la inseguridad ciudadana, al déficit fiscal, a un incremento de la deuda externa? ¿Cuándo esto podría sincerarse? Cuando hay una grave crisis económica hay los ajustes, como se llama, ¿no? Los shock. Pero en crisis política tú llamas a elecciones. Anticipas las elecciones como Ecuador lo ha hecho para solucionar su crisis política. La calificadora de riesgo, Fitch, mantuvo su postura en relación al crédito soberano del país y alertó sobre las señales que da la política. Así es. Esta es una nota de Juan Pablo Álvarez. La inversión en Perú se ve socavada por deterioro de gobernabilidad, según Fitch. Y vamos a la siguiente información. La situación a octubre, se tienden las cifras. Estamos en noviembre, pero las cifras siempre llegan económicas del mes anterior. Porque ahorita está todavía en proceso las cifras de noviembre. La economía crecerá, lo que le decía, 0.4% en 2023 y 2.3% en 2024. Se plantea la visión de que el 2024 se crezca 2.3. Pero este año comenzamos con 3%. Y el propio Velarde de BCR decía, vamos a crecer. Pero conforme avanzaba el año y la crisis política, fueron reduciendo ese porcentaje. Y ahí usted tiene en pantalla, 0.4%. Del 2,3 para el 2024 es solo un albur o es solo una proyección. La sorpresa negativa de la actividad en el segundo trimestre del año, el deterioro de los pronósticos para el fenómeno El Niño y la sostenida debilidad del gasto privado, nos llevan a revisar a la baja el crecimiento en 1.2 PP este año y en 0.3 el próximo año. Y ahí no queda la cosa. Hay puntos clave. Veamos los puntos clave. Hable el pueblo con todo este análisis económico para ustedes, señoras y señores. La actividad global se moderará suavemente desde el 3.5% en 2022 hasta el 2.9% en 2023 y el 3% en el 2024. Global. En Estados Unidos es poco probable que se dé una recesión debido a la solidez de la demanda interna. Estados Unidos está aguantando su economía como tiene solidez su demanda interna y demanda y consumo no se prevé una recesión. Si bien la inflación tenderá a disminuir evitando nuevas subidas de tasas aún continuará por encima del objetivo manteniendo el riesgo de incrementos adicionales en la tasa FED que es la Reserva Federal de Estados Unidos y tomando improbable que se den recortes en el corto plazo en la siguiente imagen. Así es. Improbable que se den recortes en el corto plazo. Y tenemos aquí por el lado fiscal luego de alcanzar un nivel equivalente a 1.7% del PBI en el 2022 proyectamos que el déficit se ubicará en 2.7 2.7% y 2.8% que hemos visto en otro documento quiere decir que el gasto, el lado fiscal fue 1.7%, ha crecido el 22% 1.7% ahora estamos sobre 2.7% y en un nivel similar para el 2024 entonces eso se debe a que se está sacando mucho dinero en ese contexto la deuda pública se situará algo por debajo del 35% del PBI del 2024 hay una deuda pública hay una deuda pública del 35% prácticamente con una carácter con otra Рadam con otra carácter con una carácter